Juan Priego Romero. ¿Y él nació? Yo, mi padre era ferroviario, entonces a mí me tocó nacer en Puente Genil, porque los ferroviarios estaban… pero claro, nací en Puente Genil, pero me registraron en Aguilar, estaba a 10 o 15 kilómetros, entonces consta como que yo nací en Aguilar de la Frontera, aunque nací en Puente Genil. Y mi familia viene de Doña Mencía, de hecho en Doña Mencía hay muchísimos priegos, de hecho mi primo Julio Priego ha sido muchos años el alcalde de Doña Mencía y ahora salió en la tele porque tiene helar y sale mucho en los medios porque es un tío muy valiente y para darle ánimo a los demás. Bueno, mi familia que principalmente era de Aguilar de la Frontera, la rama que se fue desde Doña Mencía a Aguilar de la Frontera y como mi padre era ferroviario cuando yo tenía tres años, nos fuimos a Córdoba. Por lo tanto, para mí, mi barrio siempre ha sido Córdoba, los olivos borrachos. Allí llegué un pequeñito y allí estuve hasta que me fui a Alemania con 18 años y todos los recuerdos que tengo, que son muchos, pues son de ese entorno, de esas amistades, de Segur Aprendices, de las montañas. Mi madre era de Aguilar de la Frontera y mi padre también. Era una rama que se vinieron de Doña Mencía. Todas esas cosas son lo que explico. Yo explico un poco mi historia ahí y luego ya empiezo con los vecinos. A mí siempre los vecinos me han dado un cariño, una nostalgia, porque en aquellos tiempos no eran vecinos, eran familia. En aquellos barrios, no sería solamente en los olivos borrachos, habría más barrios así, la mayoría, pues vivíamos como en familia. Eran casas de vecinos con patios comunes, compartíamos los retretes, se compartían las cocinas y claro, en cada casa podían vivir cinco o seis familias y en algunas más, porque algunas casas eran muy grandes. Había casas, la casa grande allí, pues había por lo menos diez o quince familias en la misma casa. Claro, eso propiciaba que la gente viviera como en familia. Era un contacto tan estrecho que tenía su ventaja, algún inconveniente que tendría, pero no lo veíamos, no lo veíamos porque todo era ventaja. Sobre todo era un, por eso lo recuerdo tanto, fue una época muy bonita para los críos, para los niños. Porque en aquellos tiempos se hacía, no había televisión, se hacía la vida en la calle. Y la inventiva hacía que los nenes pues inventaran muchos juegos y claro, eso hacía que viviéramos salvajes, éramos como salvajes. Y eso que había peligro, pero bueno, nosotros teníamos las vías, por un lado, que era la vía de Córdoba, la vía de Málaga y la vía de Sevilla. Y aquello era muy dramático. Allí aprovechaba la gente para ir a tirarse al tren. Allí iba la gente que pedía limosna, que pedía por las calles. Y cuando ya estaban muy desesperados pues iban allí al barrio, a las vías, porque los trenes hacían una parada allí. Iban más de espacio porque estaban ya los semáforos para entrar a la estación de cercadillas. Y veíamos mucho drama. Pero eso, eso nos fortalecía, eso nos daba mucha fuerza. No íbamos a bañarnos al canal grande que todavía está acá. Estaban muy retirados de los olivos, pues allí íbamos con soja porque claro, el canal era muy grande y las paredes eran así, teníamos que ir con soja porque si no, no podíamos salir. Nos metíamos adentro del canal, pero luego no había manera de salir. Teníamos que hacerlo. Claro, esa vida pues tenía mucho encanto y claro, yo al al llegar a Alemania, con 18 años, pues empecé a darme cuenta de lo que era la vida. Entonces no me había enterado. Eso fue una maravilla porque, bueno, me terminé de criar en Alemania pero eso hizo que cultivar, yo lo recuerdo, más cariño. De hecho, recuerdo que cuando yo venía, venía cada año a mi barrio de Los Olivos desde Alemania, cada vez que yo venía me irritaba por los amigos porque ellos no, no se acordaban como yo me acordaba de todo. Y eso a mí me enfurecía porque si no, recordándome allí de todos vosotros y vosotros aquí, como si no. Entonces, eran épocas bonitas. Recuerdo, hablando de la letra mecánica, recuerdo al tercero o cuarto año que yo estaba allá en Alemania, vine con un Mercedes blanco que no había aquí dentro. Y se me ocurrió entrar en la letra mecánica, por allí por la vía, entraba una barrera. Y yo iba un poco preocupado porque yo iba con mi Mercedes, pero iba diciendo, bueno, ¿y si ahora no me dejan entrar o me dicen algo? Yo no sabía porque yo era un nene, claro. Y recuerdo que metí el Mercedes así por las vías y los porteros, se creerían que yo era, me dijeron, bueno, me abrieron las puertas y me fui al laboratorio químico, que era donde yo había estado últimamente trabajando después de terminar la escuela de aprendizaje. Claro, yo aparqué en la puerta y entré a saludarlo. Y seguida siempre alguien va y pregunta, me decían, nene chico, nene chico, has traído un coche? Digo, sí, he traído un coche. ¿Y qué coche es? Digo, ahí está afuera. Y me digo, venga. Y salieron cuando vieron el Mercedes allí en la puerta, que yo era una feria. Entonces, claro, son historias y anécdotas que te dejan en huella. Yo ya cuando tenía 28 años me vine de nuevo ya a España, a Córdoba, concretamente. Aunque mi mujer era de Barcelona y ella quería que nos fuéramos a Barcelona. Pero yo decía que para irme a Barcelona me quedaba en Alemania. Porque ya Alemania era mi segunda casa. Y yo o me iba a Córdoba o me quedaba en Alemania. Principalmente me vine porque tenía ya tres niños que nacieron allí. Y yo me metí en cabeza ajena y no quise que mis hijos se criaran allí. Porque había visto los dramas que eso suscita. Dramas de que los críos se hacían mayores y luego los padres cada vez que van siendo mayores tienen más nostalgia pero están más pillados en eso. Y entonces yo dije, a mí no me pasa eso. Así que con 28 años me vine otra vez a la aventura. Porque yo me había ido a Alemania a la aventura. Me había ido con mi padre, con mi padre, con mi hermano y un vecino que se había apuntado con nosotros. Así eran las cosas. Y nos fuimos a la aventura sin contrato, sin nada. Eso fue un drama hasta que nosotros conseguimos que nos arreglara los papeles. Y luego después con 28 años hice lo mismo. Me vine a la aventura a Córdoba. Y tuve la gran suerte de empezar a trabajar en una empresa de maquinaria de oficina. Yo en mi vida la había visto más gorda. Maquinaria de oficina, calculadora, máquinas de escribir, fotocopiadora, ordenadores. Me metí a trabajar en esa empresa. Y hasta que me jubilaba. Que me jubilaba en esa empresa. Lo que pasa es que he ido cambiando de dueño. Pero bueno, por eso nunca me he arrepentido ni de irme ni de venirme. Y en la Oligo Borracho, estos escritos que he hecho, el último hice una presentación en el Centro Cívico de la Plaza Toro. Conseguí reunir a más de 100 personas. Y hice una presentación no de este, sino del otro. Y claro, todas esas cosas te unen más. Te llevas algún desengaño porque siempre ves que el interés que tú pones, el empeño que pones, pues no todo el mundo lo secunda igual. Entonces, ahora estoy en intentar hacer una reunión esta primavera de los vecinos antiguos que todavía quedan más de 100. de los tiempos aquellos. Son todos personas mayores de 70 y tanto, 80. Y estoy intentando reunirlos y hacer una reunión, una comida. Porque yo creo que al final ves como la gente se alegra de eso. La gente se alegra. Ellos no están dispuestos a hacer mucho, pero les gusta que se lo haga. Y claro, cuando se lo organiza, pues tú disfrutas porque ves que son como niños, disfrutan. Y claro, cuando tú ves personas que a lo mejor hace 30 años que no se ven o 40, tienes casi que presentárselos. Porque yo los conozco a todos, pero entre ellos muchos ya no se conocen, que hace muchos años que no se ven. Entonces, eso es una maravilla. Cuando ves que es fulano. ¿Este fulano? Hoy día. ¡Pues! Se pega unos abrazos. Se venían a llorar. Y es que claro, los recuerdos de la niñez. A todo el mundo le impactan y le gustan y los motivan y los emocionan. Entonces, por eso me alegro mucho de haber hecho todas estas cosas. Porque creo que me estretuve también en escribir otro de Alemania. De los 10 años que estuve en Alemania. Describiendo, porque yo cuando he escrito, mi idea y mi meta ha sido no poner recuerdos míos. Sino recuerdos de todo. De cada uno. Anécdotas de todo. He hecho descripciones de todos los vecinos. Porque yo creo que he equivocado el asumir el protagonismo de una manera solo. Porque eso le interesa a uno. A los demás no le interesa tanto. Contra de lo que se cree en la gente. La gente se cree que lo suyo le va a interesar a los demás, ¿no? Tú si quieres motivar a la gente y quieres que lea los libros y que se emocionen, tú tienes que poner recuerdos de ellos. Tú tienes que hablar de anécdotas de ellos. Y ensalzarlos a ellos, a los que se lo merezcan, claro. Entonces, eso ha sido, en todo lo que he escrito, ha sido siempre el objetivo. El poner recuerdos de los que me rodean. Y eso, al final, va bonito. Y ha empezado. Bueno, claro. Me he hecho una pregunta que, como menos, estamos para atrás y empezamos. Le he hecho una pregunta sobre la familia de su madre. Sí. ¿De qué era la familia de su madre? La familia de mi madre trabajaba en una salina, en Alguilar de la Frontera. Y mi abuela me contaba muchas anécdotas en aquellos tiempos. Y mi padre, para que yo no me fuera solo a Alemania, porque yo tuve un percance, te lo encuentro en el libro, un percance en la Escuela Aprendices de Relectromecánica, donde el director era Don Luía Abarraga. Y tenía un hermano que era Don Ramón Abarraga. Pues Don Ramón Abarraga era el profesor de álgebra y trigonometría en las clases, en la Escuela Aprendices. Como yo siempre fui muy estudioso y me gustaba mucho la matemática, cuando terminé la Escuela Aprendices, Don Ramón, al que yo adoraba, me llevó con él al laboratorio químico. Eso fue, para mí, mi bata blanca, por la letra, todos los departamentos jodiendo muestras. Yo observé que allí en la Escuela Aprendices, o sea, en el laboratorio químico, los analistas, que eran personas mayores, yo era nene chico, me decían todos nene chico. Había una señorita, María Jesús Bravo, que decía, Polanito, ve al espacio de Don Ramón y le friega el vaso de la leche y la pipa. Se la pone allí otra vez en su sitio. Y todos, todos lo iban haciendo. Yo, que era muy quijote, como se suele ser a esa edad, pues yo los criticaba en él. Yo decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo a Don Ramón lo quiero mucho, pero yo a Don Ramón no le friega el vaso de la leche ni la pipa. Se la friega a él. Y todos se reían de mí. De antes de llegar a la hora, nene. Hasta que me llegó la hora. Un día la señorita María Jesús dijo, Juan, ve al espacio de Don Ramón y friega el vaso de la leche. Y yo se quedó aquello en silencio y todo. Todo en silencio. Y entonces yo dije, aquí es donde yo me tengo que redatar. Y yo le dije, María Jesús, eso no lo voy a hacer. Yo he estudiado aquí, para trabajar aquí en el labor de bebé o donde sea. Pero yo no soy camarero. Y yo no he estado cuatro años en la escuela de aprendices estudiando para fregarle el vaso a Don Ramón. Pues, al día siguiente, me dice María Jesús, usted está esperando Don Ramón en su despacho. Yo me fui a su despacho, Don Ramón, con las lágrimas en los ojos. Porque yo a ese hombre lo quería mucho. Y entonces este hombre me abroncó de una manera como un tirano. Vamos, aquello fue terrible. Me dijo, me he enterado que te has negado. Bueno, pues, desde ahora, nunca jamás. Esas son palabras, estas trucas. Me pidas un favor ni una mejora en el trabajo. Era bien vaino. Y yo, llorando, ya empecé a llorar, salí y me fui. Llegué a mi casa y le dije a mi madre, me voy a Alemania, me voy a Alemania, me voy a Alemania. Le dije, tengo dieciocho años. Quieras tú o no quieras, yo me voy a Alemania. ¿Por qué me ha pasado esto y esto? ¿En la escuela aprendí a ser? No te lo pierdas. Al día siguiente salió un papel allí y me trasladaron a Forja. Forja, donde se calientan los hierros. Y yo, que había estado siempre estudiando y había sido siempre, pues llegué a Forja sin saber nada de Forja y era el asmerreir de todo el mundo, porque había estado paseando con mi bata blanca por una fábrica total, que me fui a Alemania por eso. Y entonces mi padre dijeron, bueno, pues para que no se vaya el niño solo. Yo pido excedencia en la REFE, que lo mínimo era un año y lo máximo eran cuatro años o cinco años, y nos vamos todos. Así que nos fuimos todas las familias a Alemania, sin contrato de trabajo o sin nada. Y ese fue el motivo por el que yo dejé las cuatro veces. Por eso cuando vine con aquel Mercedes, salieron fuera todos y uno, que le decían el loco, se puso así al lado del coche y dijo, este es el castigo que le ha mandado Dios al nene por no frenarle el paso a Don Ramón. En fin, eso fue cosas que están escritas. Yo creo que eso fue, tenía que ser así. La verdad es que yo me alegro mucho de haberme ido a Alemania, y fue para mí una experiencia maravillosa. Aprendí el alemán, que lo hablo como si fuera español, aprendí a escribirlo, y eso es un bagaje de otra manera. Cuando veo a mis compañeros que estudian, que los veo todavía, ellos no se han movido nunca de la electromecánica y no han salido nunca de Corona. Y yo me he movido mucho por todas partes, y eso es el fin de cuentas. Es algo que merece la pena. Contra más cantamazo, Contra más o más aleo, la copla del tiroteo que saca el mangoneo, pa' que empiece la función. Quien vive en casita va a ser rayita como acá, lo mismo que una morta, que aprieta un vasco limón. Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor. Por la misma morraya, esa que nunca ni pa' Dios calla, la del punto y la raya, que hasta los pelotas cuando talla, la que da la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la gran y sarte la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla, de esa misma morraya, morrayita soy yo. Dime palomator casa, quien siembra la calabaza, quien a levanta su casa madrugó, tramadrugó, a quien se come la moca, el típula pulmonía, venga taja de sandía, a combatir la calor, quien lleva cuatro pesetas, y un chorizo en la maleta, y apuntan una libreta, a la estación de dulcerdo, los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor. Por la misma morraya, a pesar de nunca ni pa' dios calla, la del punto y la raya, que hasta los pelotas cuando talla, la que da la batalla, y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la gran y sarte la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla.